Hola, bienvenido a Guitarra Enfá, aquí Héctor Saavedra. En esta ocasión te voy a enseñar a tocar nuestro juramento que hizo famosa el gran cantante Julio Jaramillo. A este cantante ecuatoriano también se le conoció como el ruiseñor de América. La obra está en si menor y la vamos a ir viendo por partes. Esta es la estructura. Esta es la progresión de la intro con los acordes que usaremos. Muy bien, el ritmo es bolero. Si aún no sabes cómo tocarlo, te dejo en la caja de la descripción un par de ligas que te llevan a unos tutoriales de ritmos que ya hicimos. Vamos a comenzar con Paz 4 cuartos. El arreglo del re quinto te lo voy a enseñar más adelante. Ahora vamos a enfocarnos solamente a esta progresión. Todos los acordes duraron cuatro tiempos, solo que es igual a un compás. Solamente el último acorde que es Si menor. Tocamos uno en el bajo de Si. Después nos vamos quinto traste. Este es Re, Fa sostenido y Si. De hecho aquí también tenemos en estas tres cuerdas el Si menor. Esta es la entrada para la primera estrofa. Estos van a ser los acordes y su letra. Muy bien, voy a tocar la primera estrofa. Voy a dividirla en dos partes y haré una pausa para explicarla. Solo usaré fragmentos de la melodía como referencia y tratar de que no me bote el reclamo de derechos de autor. Veamos. Todos los acordes duraron ocho tiempos, solamente el Si menor con el que empezamos. Tocamos uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Pasamos a Si séptima. Tres, cuatro y después Mi. Pasamos a la segunda parte de esta primera estrofa. Aquí todos los acordes duraron un compás a excepción del Fa sostenido menor que duró dos compases. Y pasamos a la segunda estrofa. Veamos los acordes que vamos a usar. Esta estrofa comienza parecida a la primera, pero tendrá un cambio hacia la segunda parte de esta. Muy bien, aquí tocamos la progresión similar a la primera estrofa y cambiamos al llegar al acorde Si séptima. Este acorde se mantiene durante dos compases y después habrá un juego con los acordes Si séptima y Do disminuido. Este juego de acordes duraron compás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo Si séptima. Con solo agregar el bajo en Do, se convierte en acorde disminuido, Do disminuido. Ok. Después pasamos al Mi menor durante dos compases y vamos a continuar con la segunda parte de esta estrofa. El primer acorde aquí fue Si menor y duró dos compases, después el Fa sostenido séptima duró un compás y terminamos con un Si menor y sigue un puente. Lo hacemos con el bajo en Si, después Fa sostenido, Sol, Sol sostenido. Voy a tocar desde el Si menor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y pasamos al A. Este LA ya es el del estribillo. Ya hemos publicado nuestra revista digital volumen 3 en formato PDF. Contiene 30 canciones de varios artistas con letra y acordes con su gráfica. Abajo en la descripción podrás encontrar el vínculo para su descarga. O si eres Patreon de nuestro canal, ya puedes tener acceso a ella y agregarla a tu colección. Anímate y visita nuestro sitio. Veamos aquí el estribillo o el coro. Aquí están los acordes que usaremos. Muy bien, también lo voy a dividir en dos partes. Veamos la primera parte del coro. ¡Vamos! Si no fuera primero en tu promesa Dejar de pares No es tanto que bruja Muy bien, esta parte lleva varios puentes. Vamos a ver cómo tocarlos. Los acordes duran dos compases. Los acordes Re mayor es donde vamos a hacer los puentes. El primer puente es como el que vimos en Si menor, el que vimos en la estrofa. Solamente que vamos a comenzar con Re 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si, toque Re Después bajo Fa sostenido Sol Sol sostenido Y vamos a pasar al acorde La mayor Si Enseguida hay otro puente en Re Primero un Re con cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 Sigue un Re con dos tiempos 1, 2, 3, 4 Do sostenido Y Do Este puente nos va a pasar a Si séptima ¿Si? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Ok? Y hay otro puente en Re Pero este es como el que hicimos al principio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y La Este La nos conecta a la segunda parte del estribillo Que vamos a ver ahora Esta es su progresión y su letra Ok, veamos Escribiré la historia De nuestro amor La parte del estribillo La parte del estribillo Veamos el puente en Re Este dura dos tiempos Después del bajo en Re Tocamos Mi, Fa Y pasamos al acorde Fa sostenido Voy a entrar un compás antes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tocamos 1, 2, 3, 4 3 para Mi 4 para Fa Y entramos A Fa sostenido Puedes hacer el bajo incluso más agudo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En esta misma progresión Nos volvemos a encontrar con los acordes Si Séptima Y Do disminuido Ok Ahora, si te cuesta trabajo hacer los puentes No es necesario que los hagas Si practicalos Solamente mantén los acordes dos compases Muy bien, ya tenemos la canción Sigue otra vez el arreglo de la intro Y después otra vez el coro Pero solo tocaremos desde la segunda parte Esta terminará en Si menor Y vamos a rematar otra vez en Si menor Pero más arriba ¿A qué me refiero? Que en el final de la canción vas a hacer esto Ese es el final de la canción Muy bien, vamos a ver el requinto Hago la observación Este no es un requinto Voy a trabajar con esta guitarra Los requintos normalmente son más pequeños Y la afinación que llevan Son dos tonos y medio Por arriba de la afinación estándar Y otra cosa muy importante Tienen su corte en el cuerpo En esta parte Para que puedas acceder a los últimos trastes ¿Ok? Aparecerá la tablatura conforme yo lo vaya tocando Ahora lo vamos a ver por frases La primera frase es esta Ok, ya saben En la tablatura nos está marcando tercera Y segunda cuerda Trastes once Estamos ya en la primera cuerda Nueve Y pasamos al doce Aquí cuando estamos en doce Saltamos a quince Y vamos a hacer un ligado Quince Nos ponemos en catorce Y aquí vamos a hacer el ligado Quince Catorce ¿Sí? Y dos veces en el doceavo traste De la segunda cuerda Volvemos a repetir esto Pero solamente vamos a tocar así Son cuatro golpes por cada nota Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y saltamos al doceavo traste Pasamos primera y segunda cuerda Traste quince Diecisiete Si, esta figura es muy importante Porque la vamos a repetir en otros trastes Tocamos una vez en la primera cuerda Y tres veces en la segunda Y vamos a hacer un ligado Traste diecisiete Y vamos a jalar hacia abajo Y otra vez Y otra vez tocamos en la segunda cuerda Ok Otra vez Ok Esta figura La vamos a repetir Aquí Traste catorce Quince El ligado Lo hacemos en la primera cuerda Quince catorce Pasamos doce catorce Y el ligado Lo estamos haciendo Catorce De la primera cuerda Al doce Y terminamos En décimo Doceavo Y hacemos esto Esto también es un Si menor Que vendría siendo Si quieres hacerlo Aquí en el séptimo traste Media cejilla En las tres primeras cuerdas O pulsarlo Como te dice la tablatura Si Que vendría siendo Como te dice la tabla Gracias por ver el video